La presidenta Dina Boluarte responsabilizó a su exsecretaria Maritza Sánchez y a Henry Shimabukuro de no haber declarado ante la OMP el supuesto financiamiento que hizo este último a la campaña en el 2021. La mandataria señaló que espera que la fiscalía llegue a la verdad. Ya investigada por los presuntos delitos de financiamiento prohibido y organización criminal, la presidenta Dina Boluarte esta vez no negó un supuesto financiamiento no declarado de Henry Shimabukuro a la campaña de Perú Libre en 2021. Que el señor Shimabukuro haya hecho algunos gastos y demás, en todo caso la señora Marisa, quienes hayan administrado esos fondos que él dice, ellos tienen que dar cuenta a la tesorera del partido. Pregúntale a la señora Marisa por qué no se declaró, porque ella era... No, 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 es que la campaña es presidencial, no es la campaña de la vicepresidenta y no vamos a entrar en un debate. Además, insistió en no haber tenido cercanía con el presunto ex asesor en la sombra de Pedro Castillo. Esto último, a pesar de que la testigo y dirigente partidaria Lourdes Bizarreta señaló haber sido quien facilitó la conexión entre ambos. Esperemos que la fiscalía llegue a la verdad. El señor Shimabukuro y la señora Marisa Sánchez vinieron enviadas por Pedro Castillo, en consecuencia es de ese grupo. Tan es así que luego cuando yo asumo el cargo de ministra nunca les he jalado a un espacio laboral, ni al señor Shimabukuro ni a la señora Marisa Sánchez. El señor Shimabukuro vino al club departamental a Purima, se presentó él, no la recuerdo a la señora Lourdes, sí la recuerdo a ella que venía, daba vueltas por el club, nunca conversábamos ni nada por el estilo, no sé de dónde saca ella, que ella me lo presentó, no recuerdo esa faceta. Por otro lado, Boluarte Segarra se refirió a las supuestas visitas no registradas de su hermano, Nicanor Boluarte, y su amigo cercano, Víctor Torres Merino, a instituciones públicas. Mi hermano nunca visitó al Midis ni ningún ministerio, ninguno, así es que lo que el periodista anoche ha dejado entrever es un tema del periodista, pero mi hermano jamás visitó a ningún ministerio menos al Midis, donde yo estaba trabajando como ministra. Finalmente, sobre el uso de locales que no aparecen en los reportes financieros de Perú Libre, ante la OMP respondió. Pero escasamente habrán sido tres veces, y no eran locales fantasmas, eran como un local más de campaña que se tenía en aquel momento. La presidente dio estas declaraciones, luego de liderar la ceremonia donde se puso en operación la segunda pista de aterrizaje, y la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Música Música